Tiempo a tiempo tengo que esperar Esta idea se me condena Tu mirada buena penetrar Mis pupilas de ganas A ver si todo estaba aquí Tú no me dejes morir Tú no me dejes caer Me mandaba Todos son la corta de la variedad ¿Dónde estoy? 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 Tú no me dejes morir así, tú no me dejes caer en la calle. Tú no me dejes caer en la calle.